Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que el dueño de la cámara Acción Por ejemplo, esto podría ser la cocina Tiene el tamaño justo Y aquí está la ventana para que entre el sol ¿Sabes? Pondría cerámica blanco con negro en el piso Y después continuaría con esos mismos colores en la muralla Pero con mosaico No, si anda conmigo Anda conmigo No, el niño me requiere por la cuestión de la sexualidad ¿Usted considera que sabe? Sí, yo creo que sí Mucho, poco, nada No, ni siquiera es suficiente Mucho, mucho, casi borrada Decir lo suficiente No, no, ni siquiera es suficiente Queridos amigos, amigas de Valparaíso Queridos amigos y amigas Que vienen de Salvador, Bahía Bienvenidos a estas terceras jornadas culturales Aquí Valparaíso La capital de la cultura de Chile Los recibe Y ahora comienza la fiesta Muchas gracias El miércoles El miércoles tenemos una reunión de pauta Donde discutimos lo que viene y lo que pasó Luego hablamos con los libretistas Que traen los libretos Después con los diseñadores de vestuarios Cereografía Con los iluminadores Los tipos que hacen la música, etc Y todo eso después se reúne el viernes Decidimos la pauta general Y el sábado lo grabamos Ya chiquillos Tú eres el príncipe Entonces viene un pajarito Chicos Viene un pajarito que es drástico Por aquí arriba ¿Ya? Ya vale Aquí Entonces tú sale así Oh, gracias pajarito El pajarito Viene con el príncipe Y el príncipe No lo agarráis Y el pajarito Mira Aquí ha hecho el príncipe Muy bien El primer plano del príncipe Bien El zapato tres Más nada El zapato Aquí ya están arriba de las velas Y viene una cosa ya más Directamente más española ¿No? Y después tú vas a ver Que recogen la tela La están recogiendo Y tienen que alcanzar Ahí, mira Ahí ya están Ya la tela Ahí te voy a escuchar Otra canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!